Muchas gracias, Nole, muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Obviamente que hace días que todo el país está hablando del sarampión, incluso esta mañana en desayunos estuvo exponiendo la doctora Raquel Rosa del Ministerio de Salud Pública. Pero esta mañana vamos a hablar un poco de la contracara. Vamos a hablar de quienes están haciendo todo lo posible para que la gente no se vacune aquí y en el mundo. Los movimientos antivacunas, un tema que Calidad de Vida en Desayunos Informales puso por primera vez a consideración del país, de la opinión pública uruguaya, hace un año, exactamente un año, empezamos a hablar de la acción nefasta de los movimientos antivacunas en Europa que han llegado al continente y han llegado a nuestro país. Y para hablar de ese tema tan importante y también en la segunda parte de la vacunación contra la gripe que empieza pasado mañana, hemos invitado a quien estuvo justamente hace un año hablando de este tema tan importante que es un experto, el doctor Daniel Bula, él es médico internista y es director técnico de UCM. Un placer, Daniel. Muy buenos días. Un placer reencontrarnos nuevamente. ¿Te acordás, Daniel, hace un año, cuando poníamos en la mesa y cuando hablábamos de los movimientos antivacunas en Europa? Sí. En aquel momento recuerdo una pregunta tuya que me preguntaste es ¿en Uruguay existen movimientos antivacunas? Y mi respuesta fue que conozcamos no. Esa realidad ha cambiado en un año. Sí. Hoy existen movimientos antivacunas aquí en Uruguay y en el mundo y fundamentalmente han, digamos que, explotado por el tema de las redes sociales. Sin duda, sin duda. Leía en estas horas la preocupación que existe, digamos, en las autoridades de Facebook, de Twitter, de Google, porque donde se mueven estos movimientos antivacunas es justamente en las redes sociales. Claro. El tema fundamentalmente pasa porque la mayoría, o por no decir todas, las informaciones que se filtran a través de las redes sociales carecen de veracidad. Exacto. Entonces es muy fácil, digamos, algo que no es veraz, que no es verdadero, transformarlo. Entonces, justamente, las autoridades de Facebook, de Twitter, o sea, lo que quieren hacer es limitar. Limitar. Y ver por qué, en realidad, el transmitir y que se difundan este tipo de noticias atentan contra la salud mundial. Sin duda, sin duda. Tan es así, Daniel. Lo hablábamos hace un año y lo hablamos esta mañana. Que es increíble cómo se han disparado, por ejemplo, los casos de sarampión. Y volvemos al sarampión en Europa. Miles y miles, pero miles de casos y muertes de niños. ¿Qué hay que hacer con esos padres que no dejaron vacunar a sus hijos contra el sarampión? Bueno, ¿qué hay que hacer con los padres? Entonces, obviamente, me acuerdo que lo hablamos también hace un año, que teníamos la consulta de un televidente que no había vacunado a sus hijos y lo instamos a que se vacunara. Exacto. El tema es que hoy, si analizamos un poco el contexto global a nivel mundial, el sarampión había sido bastante contenido en todo el mundo. Si bien quedaban focos, había sido contenido en el mundo. Desde el 2016, porque justamente empiezan a proliferar la cantidad de gente que no se vacuna, empiezan a caer los niveles de inmunidad de la población. Y en Europa, en países como Rusia, como Italia, Ucrania, perdón, Italia, Francia, y después Reino Unido, España y otros países, y otros países de Europa, empezaron a proliferar siguiendo recomendaciones de no vacunar a sus hijos. Obviamente, también es un ejemplo lo que pasa en Brasil. Brasil en este momento tiene alrededor de 12.000 casos de sarampión. ¡Qué número! Brasil, tenemos fronteras abiertas con Brasil. Absolutamente. Pero, ¿dónde está la mayoría de los casos en Brasil? El 80% de los casos están en el Amazonas y en Roraima. Claro. Lugares donde no hay un porcentaje grande de la vacunación. No, no hay. Y frente a un virus, la infectividad que tiene el virus del sarampión, rápidamente contagia, rápidamente. Y el otro lugar, en América, donde tienen cerca de 10.000 casos, es en Venezuela. Es Venezuela. Donde cayeron los niveles de inmunidad por los problemas todos conocidos de Venezuela. Daniel, ¿te preocupa lo que puedan hacer los movimientos antivacunas que están surgiendo en nuestro país? Yo te digo particularmente mi opinión. A mí me preocupa, a mí me preocupa. Aunque sé que la población uruguaya está muy educada y tiene una cultura pro-vacunarse, digamos. Pero, digamos, lo grave sería que se extendieran estos movimientos antivacunas en nuestro país. Sí, obviamente que es preocupante. No es preocupante solo para Uruguay y para las autoridades nacionales que ya han entrado a tallar en el tema. Sí. Es preocupante para la Organización Mundial de la Salud. Porque para que una vacuna logre efectos, el porcentaje de inmunidad debe superar el 95% de la población. Claro. Entonces, si empiezan a proliferar estos movimientos, le estamos dejando cada vez más una puerta abierta a un virus de alta infectividad que ya circula. Eso es innegable. Ya hoy se puede decir que el sarampión circula. Hay que analizar los dos casos que hay en Uruguay. Exactamente. Una persona rusa que pocas horas en contacto con alrededor de mil personas en un barco, logra contagiar a una persona. Y todavía no sabemos si no va a haber más contagios todavía. Porque no debemos olvidar que el sarampión tiene entre 7 y 14 días de pedido de incubación. Exactamente. Daniel, y el otro gran tema también es, como todos los años, y esta semana se lanza la vacunación contra la gripe. E insistamos de la importancia que tiene. Porque hay gente que no cree. Hay gente que te dice, yo me vacuné contra la gripe e igual la tuve. ¿Acaso estuvo un resfriado, pero no se engripó? Estamos ante el inicio de la nueva campaña. Es importante porque la gripe circuló en forma importante sin constituir una pandemia, ni mucho menos, como ha pasado. En el hemisferio norte. En el hemisferio norte. Este, predominando el virus H3N2, para el cual cambia la cepa para este año. Por lo tanto, con una mortalidad que era dentro de lo esperado, pero mortalidad importante al fin para una enfermedad considerada, entre comillas, banal. Y no es una enfermedad banal la gripe. La gripe, aunque solo sea 5 días, 7 días de un cuadro postrante, febril, con cuadro respiratorio, deja un mes prácticamente en ese síndrome postgripal, en el cual la gente está decaída, cansada. O sea, hay que vacunarse porque evitar estar un mes mal, realmente, y ni que hablar si es un enfermo crónico, ni que hablar si es un niño menor de 5 años, ni que hablar si es una persona mayor de 65 años. ¿Por qué? Porque en esos enfermos sí es donde ataca, en esos espacios vulnerables, y en los enfermos crónicos es donde el virus de la gripe, ahí es donde causa la mortalidad. Sin duda. Ahora, Daniel, somos más de 3 millones, 3 millones 200, 3 millones 500, y se traen 600 mil dosis a nuestro país. Es decir, que hay un quinto o un sexto de la población que no se vacuna. Exacto. No, es más... O más. No, el quinto es el que se vacuna. El que se vacuna, el que se vacuna. Claro, el resto es el que no se vacuna. Esto es un problema histórico y quizás un problema estadístico, y no es tanto por los movimientos antivacunas, ¿verdad? La gente considera que la gripe, en esos argumentos que tú decías, confunde la gripe. Primero, el virus, la campaña, el virus, los virus de las vacunas, trivalente o cuatrivalente, lo que hacen es proteger contra esos 4 virus o 3 virus. Pero no protegen contra otros virus respiratorios, y menos contra el virus del refrío. Va a decir, no, pero a mí me dio una gripe y me vacuné. ¿Y cuántos días de fiebre tuviste? Ninguno. Yo no tuve, entonces no tuviste gripe. Eso es un refrío, es otra enfermedad totalmente distinta, mucho más banal que en 2 o 3 días se cura. La gripe es postrante durante un mes. Entonces, es importante, y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que tiene fija la meta de la disminución de la vacunación, ¿verdad? Estamos en la década de la vacunación para la Organización Mundial de la Salud. No, es un tema menor esto que estamos hablando, por eso lo de las campañas antivacunas, etc. La década de la vacunación, o sea que disminuir todo, el ausentismo laboral, es muy importante vacunarse. Creo que la recomendación es, hay que vacunarse. Y la población, históricamente, anda entre el 20 y el 30%, a pesar de haber la fuerte recomendación que se pasa. Por eso se compran esa cantidad de dosis y vacunas. De hecho, el año pasado sobraron. Sobraron algunas. Doctor Daniel Bula, querido Daniel, gracias una vez más por tu presencia en Calidad de Vida. Sos de esta casa. Y por remarcar tres aspectos fundamentales. Que hay que vacunarse contra el sarampión. Que hay que vacunarse contra la gripe a partir del miércoles de esta semana. Y tener muy en cuenta, y desoír, no tener absolutamente en cuenta nada de lo que dicen los movimientos antivacunas, porque ninguno de sus argumentos tienen validez científica. Totalmente. Es así. No tienen validez científica. Doctor Daniel Bula, hasta cualquier momento. Gracias. Nosotros damos vuelta a la página y de inmediato nos vamos al consultorio dermatológico. Gracias.